Sí, y bueno, esta es una válvula Amazon Island FB5208 Charlie Anti-Search Tiene tres busters Tiene un regulador de aire Suministro Y tiene un posicionador Amazon Island SV2 Lo primero que tenemos que hacer es Vaipasear nuestra válvula solenoide Con un poliflow de tres octavos De la salida de nuestro posicionador A la entrada de la señal de nuestros busters En el momento de mandar la señal al posicionador Abre la compuerta y deja pasar el suministro de aire Que es el que vamos a alinear A continuación Alineamos Ahí nuestro suministro de aire está alineado Y ya vemos que tenemos aquí De presión 60 60 libras Ok Ahora ahorita Cuando estamos aquí Aquí nos indican nuestra posicion 4mA De señal Y vamos a conectar En esta entrada de positivo y negativo Nuestro configurador hard 475 Que se ve Aquí Ahí conectamos nuestro configurador hard Y aquí nos fijamos En este jumper que dice lock Que no este Puesto en su posicion De cerrado Este jumper que dice lock Debe estar Siempre abierto Para que nos permita comunicarlo Con nuestro configurador hard Con nuestro configurador hard Estoy conectando Estoy conectando Ahora Ahora Si Hay Son Bien, así ya está conectado nuestro configurador car. Lo vamos a bajar, volvemos online al segundo número 2 con nuestro configurador de campo. Vamos a poder agarrar, volvemos así. Aquí nos va a mostrar los parámetros de nuestra válvula. Tenemos 4 miliamperes de entrada, una posición de 96% y tenemos el 6% al 100%. Lo vamos a hacer y escribimos a Ubisoft, quitamos otra vez. Vamos a elevar el circuit. Tenemos el modo. Lo ponemos en modo de control, lo ponemos en C2. Ya estamos en C2 y nos vamos a calibration que es la opción número 6. Este error siempre nos va a aparecer, lo damos a ignorar. Nos vamos otra vez a calibración. Nos vamos a final stop. Vamos a final stop. Y nos va a decir, pues wey. Vamos a final stop. 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 Vamos a final stop stop. y ya despues buscamos la opcion 6 que es autotune damos a autotune y dice que hay procedimiento mientras se realiza el procedimiento la válvula se va a mover dice que debemos continuar y dice que si ok empezamos que debo un valor agresivo de 0 y un sumilitro de 60 vamos a ver el sumilitro de 60 el 70 en este caso sería un 70 este es el sumilitro y sumilitro lo tenemos aca le ponemos un 70 dice que va a demorar un continuamente este es el segundo y ya empezó a calibrar ahi esta jorando nuestro configurador lo haces estrictamente te vas volando y ya está y ya estamos 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 y ya está Esto puede tardar, dice que entre 10 a 30 minutos para configurar, pero por lo regular se demora unos 5 a 10 minutos, se demora mucho de calibración. Cuando se realizan procedimientos de calibración, se va a aparecer un corazoncito latiendo en nuestro configurador de campo. Esto quiere decir que se está realizando procedimientos de calibración. Esto quiere decir que se está realizando procedimientos de calibración. Esto quiere decir que se está realizando procedimientos de calibración. Esto quiere decir que se está realizando procedimientos de calibración. Esto quiere decir que se está realizando procedimientos de calibración. Esto quiere decir que se está realizando procedimientos de calibración. Esto quiere decir que se está realizando procedimientos de calibración. Esto quiere decir que se está realizando procedimientos de calibración. el auto tool, ya nuestra válvula esta completamente cerrada, tomamos con una señal, el salida de 100%, tomamos ok, y así termina, y aquí tenemos la protección de calvazón, lo único que tenemos que hacer es regresar al modo normal, nuestra válvula, es ajustar el modo de nuestra válvula, entonces vamos a ponerlo normal, lo vamos a regresar a la protección abierta, y aquí tenemos el computador, el computador regresando su forma, que nos va a indicar, tenemos nuestro doble en 4.01 mAh, y tenemos nuestra posición al 99.7%, a ver, ya terminó la calibración, mejoró, 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 mejoró.